Fútbol masculino y femenino, futsal femenino y masculino, voleibol masculino y femenino y voleibol de playa femenino serán las disciplinas colectivas deportivas que tendrán eliminatoria cantonal con miras a los Juegos Deportivos Nacionales. La intención es seleccionar la representación de Pérez Celedón para el proceso eliminatorio rumbo a esas justas deportivas, según información dada a conocer por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de este cantón. En el caso de fútbol, serán en el Estadio Municipal el 9 de enero y el 12 de ese mismo mes en el Polideportivo. Para los equipos que buscarán la representación en Futsala serán el 9 y 14 de enero en el gimnasio de Sagrada Familia. Los representativos que se enfrentarán en voleibol el 11 de enero se enfrentarán en el gimnasio de la Universidad Nacional y el 12 de enero en el Liceo Unesco. Mientras tanto, el voleibol de playa será el 11 de enero en el sector de la cancha de arena del Polideportivo.